Estados Unidos le abre la puerta a todo el mundo En una localización excelente El edificio es alucinante Es prudente hacer inversiones en Miami si tienen las oportunidades Estamos vendiendo un estilo de vida En el mercado comercial más grande del mundo que es Estados Unidos Y el futuro es para las personas que pensamos diferente